Bienvenidos a una nueva edición de los Turello de viaje. Estamos acá en Torino en Italia y este capítulo lo vamos a dedicar a la basura. En Italia necesitas al menos cinco tachos para separar los residuos en tu casa. Las categorías son las que vemos en los siguientes contenedores. vidrios y metales, plásticos y distinto tipo de envases de este material no recuperables, orgánicos y también todo lo que tiene que ver con papeles y cartones. Las casas no tienen un cesto de basura frente a la puerta como es habitual ver en Argentina. Los edificios tampoco tienen un espacio para dejar la basura sino que hay contenedores en distintos espacios de los barrios y de la ciudad y cada persona tiene este elemento. Una tarjeta que indica cuál contenedor le corresponde cerca de su domicilio y con esa tarjeta puede abrir el contenedor. Ahí tendrá que dividir de manera muy precisa la basura en estas cinco categorías y depositarla periódicamente. La empresa encargada de la recolección de residuos en Torino se llama AMIAT y es la que diseña todo este tipo de estructuras y impone contenedores para que uno pueda depositar los residuos. En el caso de algunos materiales como los cartones y los papeles hay un día a la semana que pasa y vacía los contenedores. Los otros se hacen de manera diaria y en espacios públicos como en plazas o mercados la limpieza es después de que finaliza el horario de atención comercial. Por ejemplo ahora vamos a acercar nuestra tarjeta, apretar el botón y posteriormente abrir el contenedor. Echamos, en este caso estamos sacando la basura de plásticos y envases descartables y listo. Una vez que depositamos en cada contenedor la basura correspondiente que ya dijimos son cinco categorías como no recuperables, orgánicos, vidrios y metales, plásticos y cartones y papel. También tenemos la opción en algunos espacios públicos como plazas, espacios verdes de dejar ropa en desuso, elementos en desuso, ropa en buen estado y hacer donaciones. Hay una empresa que se llama Humana y deja contenedores en toda la ciudad para que dejemos este tipo de elementos descartables y después se puedan dar a una persona que sí los necesita. Y bien vemos que es muy organizado el sistema de recolección de residuos podemos decir que cuando vemos Italia no nos resulta un país exento de basura. Se puede ver basura en las calles, papelitos tirados, después de la apertura de mercados también se ven restos en las distintas plazas y lugares. Es decir, que comportamiento y la educación en torno a los residuos no es la misma que tienen algunos países vecinos. Según cifras oficiales de la AMIAT, la empresa de recolección de residuos junto con otros organismos nacionales, la mayor cantidad de residuos se produce al norte del país. Aquí, por ejemplo, en la región del Piemonte. Los últimos números indican que de manera interanual la producción de basura creció un 2,3% en el año 2021, totalizando aproximadamente los 30 millones de toneladas anuales. Se estima que en Italia se producen 502 kilos de basura per cápita al año. Otra particularidad que tiene Italia es que existe algo que se llama tasa sui rifiuti. ¿Qué significa esto? Bueno, es una tasa, un impuesto anual que pagan los habitantes, los inquilinos y también los propietarios por generar basura. Sí, un impuesto a la basura. Por ejemplo, alguien que alquila debe pagar de manera anual la tasa rifiuti que va entre los 150 y los 200 euros de manera anual y llega una vez por año. Los propietarios también tienen que pagar una tasa sui rifiuti, uno la paga sobre el lugar donde vive y en el caso de los comercios y las industrias, por supuesto, los montos de la materia impositiva por la basura son altísimos. Bueno, hablamos un poco del panorama de la basura, residuos diferenciados, también opciones reciclables, un gran avance de lo que es tratar de recuperar la mayoría de los residuos. Por eso está la diferenciación, el impuesto a la basura que supone la producción de una gran cantidad de residuos de manera personal e industrial acá en Italia. Hablamos un poco también sobre la cotidianeidad, pero también podemos decir que está lleno de cestos para tirar residuos en las calles y donde la basura no es diferenciada. Tuvimos la oportunidad de hablar con varios vecinos que dicen que en muchos casos no se separan y que tienen que ser ellos mismos los que controlan. Es decir, la misma comunidad insiste con que separes bien la basura como, digamos, una normativa moral para poder avanzar en cuestiones como esta y acercarse así a otros países que, sobre todo, están mejor posicionados en materia de residuos. Llegamos a este final de los Turelo de viaje. Esperamos que te haya gustado este episodio. Queremos saber, por supuesto, cómo es el tema de la basura diferenciada y por qué no animarse a tener este tipo de posturas, bien a través del compost o a través de la separación de residuos. Una particularidad que hay acá también en Italia es que uno, cuando tiene que, por ejemplo, sacar muebles a la calle, podas y residuos de gran volumen, tiene que hacer un llamado a la empresa de residuos para que lo recojan. En Córdoba hay un sistema similar y, bueno, por supuesto, lo esperamos en otro capítulo de acá de los Turelo de viaje. Chau, chau.